Bienvenido, te saludamos aquí desde el canal de Conexiones. El día de hoy tengo para ti una muy bonita meditación aquí al aire libre. Me la habían pedido desde antes, una meditación diseñada para principiantes. Aquí en el canal subimos contenido de todo tipo. Y entre las meditaciones que de pronto subimos, tenemos meditaciones guiadas. Así que en esta ocasión, para todas las personas que deseen adentrarse en este mundo de la meditación, les traigo hoy una meditación básica. Si eres nuevo en el canal, no te preocupes que te guiamos paso a paso. Primero me gustaría entender que la meditación, sin darle algún sentido ideológico o religioso, una meditación viene del arte de meditar, de contemplar, el cual es este momento de paz en el que podemos respirar, contemplar una idea, el silencio y un momento de paz con nosotros mismos. Dicho esto, se recomienda mucho que cuando uno quiere comenzar a meditar, seas amable contigo mismo. En el sentido en el que no te preocupes si lo haces bien o lo haces mal, si te cuesta trabajo, te distraes, o simplemente no logras hacerlo perfecto la primera vez. La meditación, como toda actividad, requiere entrenamiento, paciencia y dedicarse un momento a uno mismo. En este sentido, la meditación se vuelve una práctica que nos llena de paz y de tranquilidad y que uno la puede hacer en cualquier momento. Lo ideal es que cuentes con un espacio, un entorno bonito y agradable para hacer tu meditación. Pero si no te es posible por el trabajo, por tus quehaceres del hogar, busca un momento y un lugar, puede ser con una silla, en tu sillón, en un descanso en el trabajo, puedes hacer una meditación desde 5, 10, 15 minutos. No tienes por qué durar la media hora o la hora completa. Lo importante es que comiences a practicar, te sientas a gusto y cómodo y vayas perfeccionando este bonito arte. Recuerda que, más que un momento de silencio, es este momento donde me encuentro conmigo mismo. Dicho este preámbulo, comenzamos. Si estás en tu casa, en un sillón o en tu trabajo, o en un entorno así de bonito, te acompaño. Primero que nada, te voy a pedir que te pongas cómodo, cómoda. Relaja tu cuerpo, adopta una postura tranquila y relajada. Recuerda que uno de los fundamentos de la meditación es ser consciente de uno mismo y de cómo está tu cuerpo. Asegúrate de que todo tu cuerpo está relajado, en armonía, y si algo te molesta, por favor, reacomódate. Lo importante es que estés cómodo. Dicho esto, adopta la postura más cómoda desde sentado, en posición de loto, incluso recostado o con la cabeza recostada. Solamente cuida que no te quedes dormido o dormida. Relájate. Una vez que has adoptado tu mejor postura, sin tensar tus músculos, ni tu espalda, ni tu cuerpo, te voy a pedir que cierres tus ojos. Cerrando tus ojos, vas a hacer una respiración, una serie de respiraciones, las cuales van a ser profundas, relajadas y en orden. Toma aire, de acuerdo a tu capacidad pulmonar, por unos 5 o 6 segundos, sostén por uno, y suelta por unos 4 o 5, siempre siendo más, tomando aire, y siempre menos, soltándolo. Intenta dominar este momento. Intenta dominar esta respiración. Si te es más fácil, puedes contar en tu cabeza, con la voz de tu cabeza, o puedes visualizar algún número en tu mente, contando los segundos. Inhalas, y exhalas. Mantente relajado, relajada. Se dice, en la corriente tibetana, que la mente humana es como la mente del mono, la cual, viaja de rama en rama. Así que si tu mente, divaga, se distrae en pensamientos, simplemente como si fueran nubes en el cielo, voltealas a ver, y déjalas pasar. Lleva tu atención, a tu respiración. Si te invaden pensamientos, pendientes, ansiedad, o estrés, de algo que tienes que hacer en el día, no te preocupes, ya llegará ese momento, este es tu momento, de meditación. Concéntrate, en tu respiración, y en este momento. Si para iniciar en este proceso, te es difícil mantener los ojos cerrados, puedes abrirlos ligeramente, y enfocar tu mirada en algún punto, en lo que dominas este arte, de mantener la mente despejada. Recuerda que sea amable contigo mismo, contigo misma, y si algún pensamiento viene a ti, simplemente déjalo fluir, y vuelve a tu respiración, y a tu postura cómoda. Si hay sonidos en el ambiente, si estás en un parque como yo, estás en tu casa, o en la oficina, y hay ruido de por medio, no te preocupes, el mundo está vivo, y genera ruido. Así que, que no te distraigan estos sonidos, simplemente, déjalos pasar, te recuerdan que hay un mundo de vida allá afuera, y vuélvete a tu respiración, y a tu paz interior. Amablemente, si te distraes, vuelves a tu respiración. Respira, contando, cinco o seis segundos, sostienes por uno, y liberas por cuatro o cinco. En esta primera meditación breve, quiero que te enfoques, en la respiración, en despejar tu mente, y aprender, a, enfocarte en tu respiración, enfocar tu mente, en un estado pacífico, en un estado pacífico. No se trata de controlar los pensamientos, sino de guiarlos. Todo lo que tengo que hacer después, lo haré después. en este breve momento, en estos minutos, solo, respiro. Respiro en este momento, y si un pensamiento cruza mi mente, lo dejo ir, y vuelvo a mi postura, y respiración. Respira y respiración. Siente como todo tu cuerpo se relaja con la respiración y este momento de paz. Llénate en este momento de paz, tranquilidad y armonía. Piensa que es un momento que te regalas a ti mismo, a ti misma, de paz, de libertad y de respiración. Cuando respiro, me vuelvo hacia mi presente, el aquí y el ahora. Regálame un par de respiraciones más profundas, contadas y relajadas. Cuando ya hayas hecho unas dos o tres respiraciones, comienza a ser consciente de tu entorno y de tu cuerpo. Antes de finalizar, nos agradecemos por este momento de paz, tranquilidad y armonía. En esta respiración y paz refrescante de la ajetreada vida. Nos agradecemos por ser y estar. Y cuando hayas hecho una última respiración profunda, a tu propio tiempo y a tu propio ritmo, te reincorporas y abres tus ojos. Recuerda que una meditación puede ser en cualquier momento y en cualquier lugar, con los debidos cuidados. Puedes utilizar este video como referencia para tu aprendizaje en la meditación. Llévate del día de hoy un momentito de paz, de calma y de respiración y de reconexión contigo mismo, contigo misma. Gracias por ser y estar. Que estés muy bien.